vale vamos a subir esto pegriloso para desbloquear la zona cual zona vale 10 dólares que nos llevamos vale aquí es ahí pero vale tengo que subir aquí primero uy no 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 vale aquí y aquí salto de fe no a huevo y aquí vale vaya vaya vale vale oh subí subí épico y aquí subo normal no vale uy ya se me caigo y aquí una choza para arriba uff que esta estuvo más difícil en nivel parkour 38 narucos y destapamos esto para aquí esto y esto por baraxia no 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 we Vamos a entrar con el señor, luego vamos a entrar con el señor ¿Qué pasa aquí? ¡Hostia! ¡Eh, Dios! ¿Qué es eso? Una mano en el corazón y la otra sujetando un perrito caliente, eso lo hace cualquiera El patriota besa el suelo ante la dama de la libertad Al saber de la muerte de un hermano en la guerra, el patriota pregunta ¿Ganamos? ¿Ganamos? Celebra la victoria como el que más Entonces, ¿eres un patriota o solo uno de esos hippies que se pone a llorar al no encontrar unos vaqueros lavados a la piedra? ¡Patriota, patriota! ¡A huevo! ¡Hijo, así me gusta, chaval! Por cierto, más tiene a tu amigo Oliver Caswell ¡Hijo de puta! ¿Por qué los estás buscando? Mi trabajo es conocer la isla de arriba a abajo Te ayudaré, pero tienes que seguir el juego ¡Busco lo que me interesa! ¡Un favor por otro! ¡Cierto! Ok Y... ¡Ah, vale! Abrió esto ¡Hola, buenos días! ¿Qué pasa? ¿Qué cuesta aquí, chaval? ¡Jason! ¿Qué eres? ¿Algún tipo de espía? ¡No voy a confirmarlo ni a negarlo! ¡Puestro hombre! Trabajo para Langley, agente Willis Huntley Genial, me gustaría pedir ayuda al ejército y al gobierno No puedes Opero autónomamente, sin contacto con la central ¡Jason! ¿Solo aquí? No ¿Qué dices? Tengo todo un equipo Ahora están de misión, pero volverán Estas fotos que he recibido Han abierto la caja de Pandora No puedo hablar de ello contigo Pero créeme Es muy serio Parece... Gordo Pero necesito más información De la cuente ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ramen Berfer! ¡Lanzallamas! ¡Lo inventaron en Bochelandia! ¿Bochelandia? ¡Oh! ¡Volker! ¡Es el jefe de un gran amigo tuyo! ¡Vas! ¡Resulta que también lleva la mayor red de trata de blancas en el Pacífico Sur! ¡Además de eso, cultiva droga! ¡Oh! ¡Si quemamos sus campos y su barco! ¡Vendrá remando a esta isla! ¡Yo tendré lo que quiero! ¡Y sabremos más de tus amigos! ¿Capisci? ¡Capisci! Eso, lo dicen solo los italianos, ¿no? Sí, es una cosa de italianos Como lo de la pasta y la pizza ¿Sabes? La pizza Bueno, ten el arma Ok, ok Gracias Eso es lo que quería oír No olvides el barco El barco, vale Sí, yo me encargo Confío en que me vas a ayudar con eso de Hoyt Y ahora el dilema es ¿Qué arma dejo? De volar No, el arco nunca lo voy a dejar Nunca Vale Dejé el AK El AK Vale, vámonos 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 Tragaré con lo que sea Si eso me sirve para encontrar a mis amigos Mmm ¿Qué arma de dinero? Quizás Dennis sepa más sobre Hoyt ¿Y el barco? No, el barco Cinco minutos más tarde Vale, encontré esta base Hay dos Que tiene armamento Lógicamente alto Este y este de acá Con el arco No le puedo dar Dos Vale Este sí le podría dar Con el arco Pero aquel Ya varía Vale ¿Y eso? Vale Ah, hay dos alarmas Vale Vale Si destruyo esta alarma De aquí primero Y después le mete un fracasso a la otra ¿Qué es lo que sea? Uh Esto es explotable Sí, sí, sí Hay dos alarmas Miami me lo confirmo Vale Una destruida Vamos despacito Despacito No quiero que me miren Épico Y la otra alarma está en cuenta Vale Subamos 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 ¿Vale? Tiro a la cabeza. ¿Qué me está dando? A este. Básicamente le di. Uy, ahí lo he. Uy, ahí lo he. Ahora vas a ver con tu nombre. ¿Vas a conocer el dolor? ¡Carnepres! ¡Uy! ¡Fíjate! ¡Qué lejos es más fácil! ¡Uh! ¡Bébete un cóctel! ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué me pasa? ¡Uy! 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 ¡Poner! 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 No sé, tiene pollas. ¿Tiene hilo? Vale, uno está muerto. Qué divertido. ¿Verdad que sí, hijo de puta? ¿Verdad? Qué divertido, ¿no? Uf. Estoy soca, ¿eh? Muerto, ¿no? Muerto. Efe. Jejeje, lo maté. Toma. Vale, subimos a desbloquear otra torre. Uy. Uy, 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 va a subir. Y te voy a querer. Uy, 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 uy. Y te voy a querer. Quiero tapar y los dos. Ya te vi, ya te vi, cabrón. Uy. 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 vale, vale, vale,& vale Eje, que picó. Hay un tigre por aquí, creemos, ¿no? Vale. Pero son más chuchos que tigres. Dos. ¿Solo? Vale, este tío do piero por ahí, ¿eh? Vale, este tío do piero. Pega, pega chiquitos, pega. Vale, pego os triples. Me dijo el stripper y no lo puedo soportar. Ahora lo que no me gusta... Es el tigre o el lobo que suena por acá. Ah, era el chucho. ¿Así? ¿Y más? Joder. ¿Aquí? Vale. ¿Así? ¿No? ¡Coño! ¡Esto es cojonudo! ¡A huevo! ¡Oy! Ah, ¿es aquí? Vale. No estoy aquí. Vale. Aquí no pasó nada, ¿vale? No hay. No hay. Ok, ok. No hay que salir. Ok, vale, vamos preparado con el franco, solo, pero ya no hay nadie más. ¿En serio no hay nadie más? Ya ves. Vale, ¿qué hay aquí? Uh, me gusta lo que veo, vale. La pregunta es ¿por qué tiembla tanto? No tengo nada, no tengo nada, me tira, eso me tira. ¿Qué le pasa a mi personaje? ¿Qué le pasa? ¿Qué es la marihuana? ¿Qué collo? Un poquito así. Vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Qué? 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 Ahí se Vale Vale Hay cosas No Y no hay cosas Oh, si hay Oh, si hay Ostia 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 Ahí va el tercero Cómo mola este trasto Pero por qué no hay gente Los ojos muy abiertos, eh Vale, ya lo vi Ya salió volando para arriba ¿Solván las flancha sovasnos? Solván las flancha sovasnos Va a matar Mentira ¿Hay otro? ¿Hay otro? Vale y el cuarto como uno se va ustedes que disparar así pues chicos aquí es que no, no se puede no se puede no se puede salvad las plantas o vas nos va a matar solo falta eso estoy pirado de la cabeza tiene munición voy a disparar todo lo que se vea ves todo lo que se ve de él fuego pantanoso fuego 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 está quemando toda la maría a por él es la hostia es la hostia es la hostia beeeey 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 baby girl me gusta? me gusta? uff uff beeeey baby girl vale y falta uno falta uno que básicamente se lo coge vale esa es la peor mentira que puedes haber dicho por eso hostia hostia yo me voy ok baby girl oh vale vale, aquí tengo un tiraco perfecto oh, pues si le di que no te voy a hacer a ti mentira hay más gente vale, ya que pase por aquí que está muerto ¿te curó? úsalo, úsalo tú usalo, tú usalo dos así vale sí, 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 usted sí usted sí diga cabeza ¿cabesas? ¿hombro? creo que falta el de allá, ¿no? cabeza y que no me olvide del barco ¿qué es esto? ¿hay más? oye, que hay otro ah, va a estar en el barco oye, que no le puedo dar destruye el barco no, pero ¿cómo? ¿qué es esto? eh, 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 no ¿vale? para reventar ese barco hola uno menos ya está vale, ya yo me largo de aquí ¿pero sí? vale, yo me llevo esto eh pi 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 ok no, no no